Como podemos ver aquí estamos mexicanos y mexicanas de diferentes partes de Estados Unidos, nos hemos congregado aquí en la capital del país, estamos frente a la embajada de México esperando a quien creen, a nuestro compañero presidente, en unas cuantas horas va a ser arriba aquí al aeropuerto y vamos a ir allá para estar con él, para que sienta ese cariño, para que sienta ese calor, ese amor, o sea, eso de que amor con amor se paga es verdad, o sea, amor con amor se paga y vamos, estamos, vamos a estar ahí, compañeros, estamos aquí ya listos, porque tenemos esperanza en que abogue por nosotros, se ha hablado de que se va a hablar del tema migratorio, es muy importante para toda nuestra comunidad migrante, es lo más importante, ya que tenemos más de once millones de personas que urge, urge, aunque sea que se le dé un permiso de trabajo, es posible, si él habla con el presidente Biden, es posible que se dé una protección temporal que se llama TPS para todos nuestros hermanos, eso es lo que queremos que el presidente pida, por lo menos un programa de protección temporal. presidente, presidente, si me puedes escuchar, pídele eso a Biden, él puede dictar una orden ejecutiva, y mañana mismo, los más de once millones, tendrán un permiso de trabajo, un seguro social, donde podamos ser libres en este país, porque lo merecemos, crecemos, ya llevamos tres, cuatro décadas sufriendo esta agonía, y es gusto, entonces, pues aquí estamos, esperándote, y te vamos a recibir como te mereces. ¿Y qué dicen mis compañeros? Es un honor estar con Obrador, 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 es un honor estar con Obrador.